a esa estrofa. Por lo tanto, estaríamos, supongo yo, calculando unos 15 minutos cantando el himno. ¿Eso pasa en general con otros himnos o es particularmente con el uruguayo? Que yo sepa es particularmente con el uruguayo. Estas versiones, digamos, breves. Porque, por ejemplo, para el deporte se hacen versiones más acotadas de los himnos. Más acotadas de las que se hacen en los actos. Exactamente, ¿no? Pero el uruguayo, además, es mucho más acotada. Cantamos solo el estribillo en la parte, digamos, deportiva. Sí, sí. Salvo aquella vez contra Costa Rica. Es con el zurdo de eso. Exactamente. Pero más allá de eso, nuestro himno es un poema de Francisco Acuña de Figueroa. Es bueno saberlo. En realidad, yo, cuando hablo de estas cosas, no es para atacar. Mucha gente se piensa, bueno, no está atacando el himno. No. En realidad es poner las cosas en su sitio, ¿no? Por ejemplo, el himno fue hecho por Francisco Acuña de Figueroa. La misma persona que hizo el himno de Paraguay, para empezar, ¿verdad? Por lo tanto, compartimos con los hermanos paraguayos el autor del himno. Se dedicaba a eso. La música del himno fue colocada mucho tiempo después. En realidad, digamos que la letra del himno fue presentada por Francisco Acuña de Figueroa a José Rondó en 1829, cuando José Rondó era el gobernador provisorio de la provincia oriental. Todavía no era un Estado oriental, todavía no había una constitución. Y a partir de ahí es donde Francisco Acuña se acerca y dice, bueno, Uruguay no tiene himno. Acá tienen un poema mío. Un poema largo, que fue aceptado, ¿verdad? Y a partir de 1833 recién, en realidad por la presidencia de Fructuoso Rivera, es que se le da forma a este himno, que tuvo muchas discusiones. Hoy en día a nosotros nos parece una locura discutir el himno, o la letra del himno. Pero durante todo el proceso de creación se discutió y se sacaron pedazos del himno. Porque era mucho más violento contra España y Portugal. Era muy violento, por lo tanto se creyó de que no era conveniente un país recién nacidito pegarle tanto a las potencias en aquel momento, ¿verdad? Pero ¿quién era Francisco? Ya agrandado nacía. Claro, ya, exacto. Pero ¿quién era Francisco Acuña de Figueroa? Francisco Acuña de Figueroa era un antiartiguista. Vamos a pensar por el principio. Y se nota en el himno. ¿Te puedo hacer una pregunta previa? Mira, el tema de los himnos, y acá realmente es desconocimiento, uno lo encargaba como quien encarga, digamos, ¿cómo es el procedimiento, en lo legal también? ¿De quién va a escribir y se va a responsabilizar sobre lo que allí se diga? Bueno, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo francés. El ejemplo francés, en realidad, la marselleza, surge de los ejércitos que llegaban a París a engrosar la revolución, justamente los que llegaban de Marsella cantaban una canción. Y esa canción pegó tanto que de alguna manera se ha convertido en el himno de Francia. Eso es como algo natural. En el caso uruguayo, obviamente, un país creado posteriormente y un país creado en pleno romanticismo, se busca. Necesitamos un himno. ¿Quién puede escribirnos un himno? Y ahí aparece el poeta máximo en aquel momento, Francisco Acuña de Figueroa. Ahora sí, ahora entiendo. Las instituciones deportivas, por ejemplo, lo encargan, porque, bueno, tienen que tener algo que los distinga a nivel de música. Exacto. Bueno, en el caso de Uruguay también. Bueno, se elige el poeta del momento y en eso se le da alineamiento o no. No, él presenta un poema. Porque él ya tenía hecho el poema. Él tenía hecho el poema. Estamos hablando de un poeta que vivía de esto, ¿no? Por lo tanto, era un antiartiguista y, además, vale decir que fue quien hizo el poema mortuorio, la oda a Bernabé Rivera, después de ser asesinado por los indígenas, ¿verdad? Que le aparece. Leo, pero vamos a meternos en la letra. En la letra que no conocemos. Yo tengo acá la estrofa 8, que es la que nos mandó a estudiar el profesor. Sí, la que habla de... No habla. No habla, pero Leo lo puede analizar. Dice, si a los pueblos... Bueno, no la verdad. Si a los pueblos un bárbaro agita, removiendo su extinto furor, fraticida discordia evitemos, 10.000 tumbas recuerdan su horror. Y la parte que sería, de este don sacrosanto, dice, tempestades el cielo fulmina, maldiciones desciendan sobre él, y los libres adoren triunfante de las leyes el rico joyón. No lo nombra, pero alude a Artigas. Bueno, en realidad es una discusión que podemos tener largo y tendido. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el bárbaro? Fraticida. Fraticida, lucha entre hermanos, ¿no? Las fratricidas. 10.000 tumbas recuerdan su horror, su honor, su horror, su horror. Exactamente, ¿no? Y estamos hablando de Francisco Acuña de Figueroa, que durante el primer sitio de Montevideo estaba adentro. Era de los descreídos y utilitarios montevideanos, que de hecho escribe un libro que es el diario del sitio, que es un poema larguísimo, que está buenísimo, en el cual él cuenta lo que veía de este lado, del lado de los montevideanos. Y de hecho, Uruguay como país nace en una clave antiartiguista, porque de alguna manera quienes fueron los arquitectos de la secesión oriental de la Argentina son la mayoría antiartiguistas. Nicolás Herrera, Lucas Sobes, toda la patota de Rivera, ¿verdad? Los cinco hermanos, que se llamaban los cinco hermanos del clan Obes, ya hemos hablado de ellos hace tiempo. Y de alguna manera Uruguay nace en clave antiartiguista. Es triste decirlo y en realidad puede molestar a mucha gente, pero las cosas son como son. No, uno no va al psicoanalista para que le cambie el pasado, sino para que le ayuda a tener resiliencia. Bueno, en el caso de un país es lo mismo, de una nación es lo mismo. Las cosas son, de alguna forma. La contradicción es la vida misma. Pero sería tremendo, porque sería como un símbolo, no es que la figura de Artigas sea un símbolo patrio, pero es un símbolo opuesto a un símbolo patrio, porque el himno sí es símbolo patrio. Exactamente, exactamente. Pero estamos hablando de un himno, más allá de ser altamente romántico, ¿verdad? No lo vamos a leer todo. Bueno sería en algún momento, pero en realidad habla de cosas bastante generales, como habla de la Amazona, por ejemplo, habla de la Atahualpa, habla de los incas, nunca nombra la palabra uruguayos, ni Uruguay, en realidad es un himno oriental, pero más allá de ser oriental, en general tiene una clave regional. Es interesante eso, porque habla siempre de la independencia de la América Latina, de la América, y habla justamente de los incas, de la libertad, y en contra, en este caso, de nuestro héroe máximo. Pero es nuestro héroe máximo después de fin del siglo XIX. Bueno, pero ahora, esta es la versión oficial del himno que, bueno, así lo marca nuestras leyes, nuestra constitución, ¿no? ¿Se puede modificar? Esa es una gran pregunta que muchas veces se han hecho en otros países del mundo, en España, agregarle letra, en Francia, cambiarle la letra, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, llevémoslo algo cotidiano, cuando juegan Argentina-Chile, Uruguay-Chile, Uruguay-Argentina, o sea, cuando juegan dos países que en general tienen cierta tirria, cuando vos cantás el himno nacional, es un himno violento. Es un himno de guerra, o sea. Es un himno de guerra para el momento. En el momento era necesario, ¿verdad? Esa arenga de guerra. Hoy por hoy se canta. Antes era como que se cantaba ahí a medias. ¿Ahora se canta? A veces en la tribuna. Bueno, yo recuerdo un episodio de Los Simpsons en el cual termina una gran trifulca, una gran pelea entre todos los que viven en Springfield, todos a las piñas, y en un momento se pone a llorar Mark Simpson en un estadio de fútbol, la enfocan y la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué estamos peleando? Y se empiezan a tener un mea culpa. Y en un momento Mark Simpson dice, bueno, vamos a festejar, pero no cantemos nuestro himno. Cantemos el himno de Canadá, que es un himno de amor. Y nuestro himno es un himno de guerra y de violencia. Y terminan cantando, oh, Canadá. El himno de Canadá, ¿no? Y en realidad es una crítica al himno norteamericano, que es muy lindo y todo eso, pero en realidad son himnos de guerra. Orientales, la patria y la tumba. Entonces, en un escenario deportivo, en una justa deportiva, que en general saca lo peor de uno, porque ser hincha a veces saca lo peor de uno, para cantar un himno es complicado. Y lo hemos visto con Chile últimamente, ¿no? Lo que ha pasado, ese muñeco quemado en salto, con la camiseta de Jara. Un disparate. Lo que les pasó a ustedes en el programa la otra vez. Me parece que, por ahí lo dijo Darwin Desbocati, para mí fue brillante, ¿no? El dedo de Jara tocó un timbre, tocó un botón que saltó el enano fascista del que hablamos acá anteriormente, ¿no? Porque la gente se enoja conmigo cuando yo digo lo del enano fascista, pero ahí está. Ahí está la prueba. Con el himno pasa, para volver al tema del himno, pasó lo mismo después de la ejecución del surdo obesio. Pasó lo mismo. Yo recuerdo el otro día, incluso participé de un programa de televisión donde se debatió la ejecución del himno y, precisamente, uno de los invitados fue a Pitufo Lombardo y decía, pero el himno es mucho más largo, en realidad. Si cantáramos todo el himno, no terminaríamos más. ¿Y qué pasa si realmente no...? ¿Debería enseñarse, por ejemplo, en ciclo base, con primera y secundaria, el himno completo y saber de qué estamos hablando? Y bueno, estaría bueno analizarlo. Muchas veces los gurises que cantan el himno no saben lo que quiere decir Lid, lo que quiere decir Sacrosanto. No, entonces, bueno, conversarlo, explicarle. Lid es una justa, es una batalla, es una lucha. Sacrosanto es como una especie de súper... es santo y, además, es más santo todavía. Pero, bueno, tratar de explicar algunas cosas que se utilizan, porque son palabras que para nosotros son arcaísmos. Tenemos, para ir ilustrando la nota, algunas placas con parte de la letra del himno. Vamos a revisar. Más allá de esta situación que vos marcabas como puntual, la supuesta referencia a Artigas, porque no es explícito, ¿hay algo más que te llame la atención de la letra oculta de la que no cantamos? Y bueno, hay varias cosas. En realidad, si nosotros arrancamos el himno, digamos, arranca hablando del dogma de Mayo. ¿El dogma de Mayo? Del dogma de Mayo. En la segunda estrofa dice, bueno, que de alguna manera el dogma de Mayo, o sea, está abriéndole los brazos a lo que fue la Revolución Argentina en Mayo. Que no es Argentina, en realidad, la Revolución Hispanoamericana, pero de alguna manera a partir de la Junta de Mayo. Que justamente pasó donde actualmente es la Argentina. Y muchas veces nosotros a esa Revolución la dejamos un poco de lado. De hecho, Tabaré Vázquez intentó en el 2010 que fuera feriado, que se hiciera por el 1810-2010, y no funcionó. No, no, no. Entonces, de alguna manera es interesante que hable justamente del dogma... En la estrofa 2. En la estrofa 2, exactamente. Después en la estrofa 3, por ejemplo, nombre al sí tampeador. ¿No? Recordemos... Ahí está. Ante el dogma que Mayo inspiró entre libres y déspotas fieros, un abismo sin puentes se vio. Exactamente. En realidad, arranca hablando justamente de lo que fue la colonización, ¿no? Dominando la Iberia dos mundos. ¿No? El nuevo mundo y el viejo mundo. Eso sin interpretarlo de esa manera, ¿no? Pasamos a la placa 3. Vamos a ver otra. Su trazada cadena por armas, por escudo, su pecho en la lit. Bueno, tiene todo su vuelo poético. De su arrojo sobre y temblaron los feudales campeones del CID. Ahí hay como varias alusiones al viejo mundo directamente. En los valles, montañas y selvas... Acá no hay mucha polémica. No. Son licencias poéticas. Sí, las cavernas y el cielo a la vez. Pero fíjese ustedes, ¿no? Donde, por ejemplo, está hablando del CID, ¿no? Recuerden, del CID campeador. Obviamente haciendo una referencia al feudalismo europeo. Pero es interesante también en los valles, montañas y selvas. Acá no tenemos ninguno. Claro. Lo que te iba a decir. Eso es... Bueno, muy interesante, la verdad, que esto que estamos escuchando y analizando. Hay una alusión en la estrofa 4 a Israel. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad... Como el Arca Sagrada a Israel. El Arca Sagrada es lo que... Exacto. Ahí la tenemos, mirá. En la estrofa 4, dice al estruendo en tono... Perdón, en la 6, en la 6, disculpas. En la 6. Porque en la 4 habla de los incas. Exacto. Ahí está en la 6. Gracias. Exactamente, ¿no? Oriental es mirad la bandera de heroísmo fulgente crisol. Nuestras lanzas defienden su brillo. Nadie insulte la imagen del sol. Interesante. Nadie insulte la imagen del sol. Una imagen que es repetitiva, que tiene que ver con la bandera, pero que también tiene que ver con la masonería. De los fueros civiles el goce, sostengamos y el código fiel, veneremos inmune y glorioso como el Arca Sagrada Israel. Hay una alusión a Israel, pero particularmente al Arca, ¿no? Bueno, la verdad... Muy interesante, como siempre, Leo. Conocimientos, Leo Borges, como cada día. Seguimos, en algún momento cuando quieran con esto. Totalmente. No, porque si lo vamos a cantar todos, estamos media hora y se nos termina el programa.